Bien, sean bienvenidos a la serie de ARK en el canal Este, vamos a ver que tal nos va Soy un noob, he practicado como, que se yo Unas 6 veces, y esas 6 veces me han matado Bueno, ahora si, este, pensé que no se había matado Este, como es, no estaba grabando Así que, como decía, he practicado unas cuantas veces Y esas veces he muerto, feísimo, no he conseguido casi nada Así que, pues, vamos a ver que tal nos va ahora A ver, déjame ver algo en el mapa Ah, esa es la que marqué, supuestamente Que, según yo era un pro, que ya tenía mis cosas Que no sé qué, que no sé cuánto, déjame eliminar esto Porque eso no va a estar ahí Así que, bueno, no sé cómo se verá esto en el, en el, en el gameplay Pero supongo que se debe ver bien Así que, vamos a empezar cogiendo la madera Esto fue esto, lo principal Yo más o menos ya me lo sé Al principio siempre se sufre por fibra, loco Siempre, siempre, siempre Bueno, siempre he sufrido por fibra de las veces que he practicado A ver, vamos a ver, este, esta parte siempre se me la guía un poquito Pero bueno, vamos a ir dando salud Porque, sí Esta lanza y el H Que es lo que necesito ahora A ver, le vamos acá Y ahora sí nos vemos el piquito ¿Qué vamos a hacer en este primer episodio? Pues, la verdad, la verdad, no sé Quiero Quiero recolectar las cosas más pronto posible Seguir el nivel más pronto posible Conseguir dinosaurios Todo, todo, todo Seguirán más el peso Dije que después, pero Seguirán más el peso porque no puedo correr tanto Ehm ¿Qué hago? Este Construirme la casa no puedo porque Joder 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 Ay, no me jodas No veo nada Pero ya la maté Si, de nivel Yo creo que hay que matar Aquí hay que matar Dinosauros Esto para Para poder Damiar Dinos O sea, Dinos es débil Claramente Así se empieza De abajo Este 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 No sé qué será Esta Bueno Ahí me atacan por la espalda Que asco No, no me jodas Tengo que aparecer Eso del mapa Todavía no sé Porque en el punto No, no, no Me sale Donde Exactamente Esto Esto es Belleza de esquivada Belleza de esquivada Loco Belleza Soy un pro Soy un pro Soy un pro Siempre 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 Me matan Cada Cuento A ver Vamos a venderle El peso Para que pueda llevar Más cosas Y de aquí Aprender algo Del que No sé Nada Ni nada Para aprender Aquí Sigamos Vamos a conseguir Cosas Eso Creo Creo Que debería Hacer La 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 hoguera Y poner a cocinar Toda la carne Que tenga Hostia Pinche Mar La 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 Uff, 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 se pudre también verdad, bueno aquí también se pudre A ver, tengo la cama, tengo la caja para guardar de mis cosas, literalmente estoy bien Y pero quiero aumentarle más de peso porque quiero llevar más cosas porque aquí no va a ser donde me voy a quedar Después creo que es también era, a ver, caldero, no sé para qué es Garrote, vamos a ver, garrote, 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 no sé para qué sirviera, si me ayuden algunos No sé, a ver, dejamos aquí esto, dejamos aquí esto, el garrote vamos poniendo acá la comida en el cero Listo, el garrote, pum, pum, pum Bueno, entonces, como decía, objetivo número uno, encontrar un lugar donde poder vivir y hacer las casas y hacer todo tranquilo Número dos, ya no morir Así que, vamos a ver, a cogerla esta, lo que hace falta, esto y esto Ahora creo que demoler, excelente alimentario, demoler Bueno, hay que demoler Nos vamos de aquí, a buscar un nuevo sitio Literalmente, no sé dónde hacer mi casa Oh, esa tortuga, ¿qué nivel es? Level dos, ¿te imaginas que la pueda domesticar? Intentemos domesticar a esa tortuga, loco Me la voy a jugar, pero intentemos domesticar a esa tortuga Pam, 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 pam A ver, fabricar Nos ponemos aquí, esto, tenemos 61, que no sé Y tiramos la madera, porque la madera fácilmente la podemos conseguir La fibra también, no, eso no La paja, y cojamos más piedras Ok Al ser nivel dos, te puedo domesticar rápido Al ser nivel dos, te puedo domesticar rápido Al ser nivel dos, te puedo domesticar rápido Mi llave Al ser nivel dos, te puedo domesticar rápido Al ser nivel dos Ah Ah, estás a puntito de caramelo Maldito avión Estás a punto de caramelo Estás a punto de caramelo Necesito dormirte Lo dormí, mi primera tortuga No sé qué harás, pero... Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Pongámosle Donatello Vamos Donatello, venga Donatello Siguiendo, venga Donatello Ese es mi Donatello Vamos a investigar esta zona Si me agrada, pues nos quedamos aquí Y si no, pues F Y si viene, me lo he hecho Donatello Ostias Pero, venga acá, venga acá Ay, no me acuerdo cuál era el botón Para que se quede quieto Ay, no me acuerdo Creo que era la L No me acuerdo Bueno, ok Qué asco, soy Soy idiota, loco Soy idiota Ufff Ufff Qué nivel era 9 Me marca, por bien no venga Dividir a la mitad Y no me digas No, no puede ser No puedo, loco What the fuck, no lo entidad esta huevada Ufff 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 Lo intenté Vamonos de aquí Ah No Ya Ven, ven, vete, vete Hostia monos donatello me agrada pero me agrada no soy imbécil loco de que asco si no que mierda loco soy una huevada como me voy a tirar así soy una basura loco la plena soy una huevada jugando yo y ahora donde mierda era creo que aquí así creo que creemos cuando hoy soy una huevada loco la plena qué asco ok digamos acerca está bonito ya llegó en la noche yo llego la noche donate lo donate lo está aquí y no me digas que donate lo se me murió a nuestra donar mi donatado mi donatado con mucho parte de todo ok no me marque por bien no venga viejo nos vamos donate lo no te lo he ido a te lo venga mi donatado la lanza y no la tengo se hace no te lo venga si puede ser esta nota aquí no te lo mijo que fue mi llave usted que ha quedado loco venga mi hijo venga mi llave a ver o está bacán está bacán está grande la planicie aquí puede un dinosaurio pero puede ser una fortaleza por aquí entonces esta voy a tener hambre que mango ahora sí vamos a hacerlo vamos a colocar la cama y la cajita para pues voy a colocarse en un suelo como que un suelo que haz con loco una la caja si lo puedo colocar aquí no hacer el inventario eeeh esto lo tiro porque si me va a servir esta buena y ni siquiera sé por qué será y por qué está bloqueado eeeh ya entonces necesito aprender lo del suelito para por lo menos con el calacán me puede dormir y tener donde aparecer cuando me maten creo que aparezco cuando me maten no aún no lo sé entonces entonces esto se hace con fibra madera y paja ah ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy este temporal temporal el tuolín lo colocamos aquí y la cama aquí eeeh entonces viajar rápido girar demoler ajustarse en la cama espera renombrar cama recoger cama viajar rápido el objetivo como que wtf que? no se puede dormir esta huevada recoger demoler renombrar cama viajar rápido el objetivo Así que solo para viajar, qué asco, que la cama es por las huevas o qué tiro Qué asco, esta hueva es pura hueva Día, dos, tiempo, ni sé qué, pero ni siquiera me voy a mostrar las coordenadas, no me voy a mostrar nada Bueno, entonces he quedado como un Gilberto, así que espero les haya gustado este primer capítulo Espero les haya gustado este primer capítulo y sepan apoyar y todo Así que nos vemos en la siguiente, adiós